Esto es parte de todo lo recaudado durante cuatro días en la campaña solidaria que se realizó en Pérez Celedón y que tiene como fin llevar ayuda a las personas afectadas por la crisis económica que provoca el nuevo coronavirus. Durante estos días, las personas donaron víveres en varios puntos del cantón, entre ellos las instalaciones de TV Sur en Barrio Cooperativa. En realidad ha sido una etapa, la primera, muy exitosa, la gente ha colaborado, nos caracterizamos por ser un cantón muy solidario, somos los Guerreros del Sur, valga la reiteración, entonces eso ha ayudado para que la gente verdaderamente se acerque a los diferentes centros de acopio, participe, colabore y pues a esta campaña al ser en conjunto con el Club de Leones, Club Activo 2030, coordinado por la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Agricultura de Pérez Celedón y la Municipalidad, pues ha tenido bastante aceptación por parte de la gente. El éxito de la primera etapa llevará a que se realice una segunda a finales de este mes. La última semana de abril va a haber una segunda etapa de recolección de víveres y esta primera etapa que está finalizando, pues también ya está la parte de la elaboración de los diarios, la distribución, que toda esa parte logística la maneja el Club de Leones y también la selección de las familias. O sea, hay que tomar en cuenta que la campaña es para familias necesitadas, de personas que por una u otra razón se quedaron sin empleo o el cese de labores, llámese servicios o industriales y necesitan en este momento. No para personas que tienen un salario que les continúa llegando, o personas pensionadas que aunque la pensión sea un poquito baja, pues ahí está constante, o personas que reciben ayudas de algunas otras instituciones. Durante estos días ya comenzaron las entregas de algunos diarios, aplicando la mayor transparencia en torno a las personas beneficiadas. También tenemos que tomar en cuenta que en muchos casos no se van a tomar fotografías de las familias a las que se les está entregando, principalmente por un tema de respeto, de dignidad. Si bien es cierto, tenemos que ser transparentes, tampoco es algo como para hacerse campaña, para decir qué bueno que soy o qué solidario, sino que en realidad se trata de ayudar. Entonces sí se está manejando cierta discreción, discreción, perdón, en la entrega, pero a la vez existe todo un sistema donde están los nombres, números de cédula, apellidos, principalmente porque hay gente que ha colaborado voluntariamente, los dineros también, que es un tema un poco más delicado, pero sí se está manejando todo en el orden debido. Mediante las redes sociales de la Cámara de Comercio de Pérez Celedón, las personas pueden solicitar información sobre esta campaña y sobre la segunda etapa a finales de abril.